Gracias por ver el video 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 Y yo me voy Cuando se va ella Y yo me voy atrás de ella Y nos vamos Y escuché Esto Tambures Y las mujeres que cantan Y eso solamente Y empecé ya A decir ¿Qué pasa? ¿Por qué me tapan los ojos? Estoy preguntándome esto Pero En el mismo tiempo Estoy contenta Porque me voy En una fiesta Y así No vamos No vamos En un momento Me sentí como si Alguien Me ha cogido De la fuerza Así Y me he visto Tombada en el suelo Así Quería destaparme Esto La banda Para ver Lo que pasa Porque estoy en el suelo Y me cogieron las manos No grité No lloré Pero Ya Ya empecé a tener miedo ¿Qué pasa? Estoy preguntándome En la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que me abrieron Las piernas Porque Antes de ir Ya me acuerdo Antes de ir Mi madre me dijo Me ha dicho De no ponerme La braga Me ha dicho De no poner la braga Pero A mí me daba igual Tenía que ir a la fiesta Me da igual Que me voy sin braga Me da igual No pregunté En ese momento No pregunté Y Cuando me Me tiraron abajo Y abrieron Las piernas Y ya Hicieron Pero lo que tenía que hacer En ese momento Empecé a gritar De dolor ¿Sabes? Porque duele De verdad Y cuando Eso dura Creo que segundos Rápidamente Lo hace La mujer Que lo hace Taf-taf Y ya está Después Hay otras Que te tienen que limpiar Cuidarte Hasta que Para un poquito De llorar Y te llevan Donde están Las demás Allá también Cuando te llevan Sin esto Ya lo quitan Vas a encontrar Tus amigas Otras Otras siguiendo Llorando Otras ya pararon Caras tristes Esto Pero dos días Así O en el primer día Mismo Verás ya Las más valientes Creo Ya empieza A sonreír Es como si Ya no siente Nada Y Así Cada mañana Nos curan Cada mañana Nos curan Hasta que Todo se seca Como fue Cuando te lo hicieron Te duele He usado Un montón De sangre También Es normal Porque Si te corta Como se llama El dedo Así Te sale sangre Como Es lo mismo Como Lo mismo Sangre que sale Y ¿Eras sola O había más niñas? Mucho Mucho Casi 25 Así Sí Y Lo hacían Primero a una Y luego a otra O todas juntas Primero a una A la otra Era Mismo Señora Lo hacía Yo fui la primera Sí Era un Sábado Que yo salí Del colegio Pues me fui En casa De mi tío Pues cuando llegué Todas las niñas Estaban con una Roparrada Pues Y pregunté ¿Qué pasaba? ¿No? Porque Somos Cuatro Sí Somos cuatro Chicas De la misma Edad ¿No? Y solamente Yo fui al colegio Ellas No quisieron No Sus madres No quisieron Porque al principio Mi padre y su hermano Se oponían ¿No? Pero cuando se fueron De viaje Pues a mí Mi madre Me metió En el cole O sea Que este día Yo me fui al cole Por la mañana Sin saber Que ellas Le habían llevado Para hacerle Las prácticas Y cuando volví Y cuando volví Pues ya estaban Con esta ropa Rara Y eso Dije Pero ¿Por qué Yo no fui? Y entonces La mañana Siguiente Era domingo Pues decidí Irme Porque si no Se van a reír De mí Si Tienen Una palabra Que es muy fea Y pues si no lo haces Pues te lo llaman Esa ¿No? Es Sultillo Pues esa palabra No me gustaba Antes de hacer eso Pues si Si la demás La han hecho Yo también Lo voy a hacer Y Fue así Cuando llegué La señora Me preguntó ¿Quién te mandó? Le dije Mi madre Me mandó Y era mentira Mi madre No sabía Eso sí Pero Una experiencia O más ¿No? Porque entonces Eso no se hablaba En mi país No se explicaba En el colegio Porque si no Yo supiera ¿No? Pero no se hablaba De eso Es una cosa Tabú Pues Se levantan Temprano Por la mañana Y cogen a las niñas Y se les llevan A veces ellas Ni saben dónde van Pero yo sí Sabía dónde iba Porque también Quería la ropa rara Sí Esos son cuchillos Chiquititos Que tienen ellos Y irme a mi país Llevando mi zika Claro Me da miedo Es que no solamente Tu familia Ahí La gente no le Para ellos No es malo No entiende Por eso yo quiero Que la gente entienda Que ese no No beneficia a nada Ni ser musulmán Ni ser cristiano Eso no tiene que ver Nada de eso No está escrito Ningún Ningún libro Eso sí No estamos mutilados Porque la gente Que sabe Leer Que pratica esto Dice que no Que no está escrito Que eso no tiene que ver Nada de la religión Pero La gente no entiende Algunos tienen La cabeza cerrada Yo no he hablado Con mi padre Pero mi tía Que llevaba mi zika Me dice Ay si tu zika No está mutilada Voy a llevarla Yo digo no Mi zika Por qué Porque tú Estás en Europa Te ha cambiado De idea Yo digo no Es por eso ¿Qué beneficio Te trae Mutilando Las niñas? No No puede casarse Porque ahora Adelante Puede conseguir Un hombre Que está abiertamente Se puede casar Con ella Sin necesidad De mutilación O que Se puede ser musulmán También No hace falta Ser mutilado Es que no sé Si te ha cambiado La idea Ahí No Yo digo Bueno Algo te voy a decir No solamente Que yo no quiero Aquí Si tu zika Me siga a mutilarse Yo no puedo regresar Aquí a España Me meterán En la cárcel Con tu culpa Y claro Esa culpabilidad Le quita Las ganas De hacerlo ¿No? Pero ¿Qué puede hacer? No puede hacer Otra cosa Tú puedes avisar La gente Que está cerca de ti Pero la gente Que no No te conoce Nada Que te puede Venir a coger Tus hijos Cuando se entera Que no está mutilado Según nuestra creencia Está prohibido a los hombres Hablar sobre este asunto Pero ahora Veo la obligación De romper esta regla Por necesidad De explicar A una sociedad Que No hace nada más Que imponer lo suyo Todo pueblo del mundo Tiene derecho De practicar Lo que a ellos Han decidido En su junta Y esto Se debe proteger Se debe proteger No estamos diciendo No estamos diciendo Que se mate A la gente O que se sacrifique En un altar No Estamos diciéndole Que es una práctica Que ellos Por su madurez Por su madurez Por su Por su arraigo En la tierra Porque nadie Fue el primero Antes que nosotros En esta tierra Con lo que hacemos Con lo nuestro Sabemos Lo hemos medido Antes de hacerlo Lo hemos pensado Antes de hacerlo Se ha madurado Algo Es tomar la decisión Colectivamente De llegar a esta práctica ¿Por qué? Porque simplemente Les hace bien ¿Tú lo has pensado Nueva veces? ¿Has sentido Que estás traicionando Tu cultura O algo así? No No Porque Una persona No puede Obligarte a hacer Algo que no te gusta O entender Algo que no te gusta Y No No es verdad Eso no es verdad Eso si Escuchas eso Es la ignorancia Esas personas Que están diciendo Hasta ahora No saben Lo que significa Lo que Lo que te pierdes Si te haces eso Y lo que te perjudica Después ¿No? Las mujeres Que después En los partos Y eso Pues complicaciones Que tienes Que no deberías tener Y muchas niñas Después Que mueren Por Hemorragias Y eso Pues no Si lo piensas así Es que no quieres Entender Lo que está pasando Realmente Y otra cosa Es que Los hombres Y por ejemplo Los hombres No quieren eso Porque siempre Quieren Estar en su sitio No quieren que le bajen En necesidad En este trono Están en un trono Pues Que las mujeres Siempre se pueden Aguardar Estar ahí Hasta que ellos Y ellos no pueden hacer eso No hacen eso O sea que el cambio No le gusta a los hombres A mí no me extraña Que un hombre Que diga eso Pero una mujer Pues sí O es tonta O no quiere entender Algunas veces Me he sentido Que estoy Traicionando Mi cultura Algunas veces También me sentí Como que Me estaban lavando El cerebro Me estaban corrompiendo ¿No? Para Para Decir que Esta Esta tradición mía No era lo correcto Pero También cuando he recibido Información Y todo eso Cambié de idea Igual esas personas Que están pensando así Si reciben Algún más información Como yo le he podido Recibir o lo que sea También Cambiarán de idea Porque yo era Muy defensora De la mutilación Era una cosa Que me sentía Orgullosa ¿Qué te puedo decir? Ahora estoy sentada Y hablando en contra También me he sentido Como Una traicionera ¿No? Pero Ya no En mi enía Es una manera De conservar La virginidad Entonces Cuando una chica De nuestra familia Se casa A la noche De boda Que su marido No pueda acudir A él No le pueda penetrar O lo que sea Al día siguiente La misma mujer Que nos había hecho La Circus La mutilación Es la que llaman Para que te abra Otra vez Para que el marido Te pueda entrar Entonces Cuando se produzca Este acto Las padres Están más contentas Porque dicen Que te has conservado Muy bien El hecho De estar mutilado Hace que El hombre No te pueda Abrirlo Lo que sea Porque para ellos Si estás mutilada Un hombre No puede llegar En ti Aunque es mentira Pero ellos No saben No sé No sé Porque mira Ahora cuando fui En Julio Había una señora Al lado de mi casa Estamos hablando Ese día De ese tema Me pregunta Si voy a ser Mi hija Yo digo Mi hija Yo no me voy a ser Nunca Me dijo Tiene una amiga Ella Que es mayor Se casó Su familia No lo haga A ella Ella estaba Haciendo mutilación Entonces se casó Entró La familia De su marido La gente De su familia De su marido Está diciendo Que esa mujer No cortaron No haga mutilación No sé Cómo puede Acostarse Con su marido Hasta que La chica Le daba vergüenza Se divorció Se fue Su familia Y esa amiga Lo ayudó Mayor Para hacer mutilación Mira Se le mataron Se mataron Ella mismo Lo quise ¿Y lo hizo A qué edad? Como 20 O 25 La chica se divorció Siguiendo queriendo A su marido Pero se divorció Por la vergüenza Por las palabras Pero la chica Se fue a cortar A ella misma Le cortaron Se cortaron Porque ella misma Quise Lo hace Se avisar Su familia Una amiga Lo ayuda Por la vergüenza De la familia Por lo que dice La gente Por lo que le juzgan La sociedad Pero ella no sabe Cuando le haga El daño Que van a hacer No piensa eso Solamente sigue Consejo de los demás Porque ella no sabe Claro No sabe El daño Que le va a hacer Él sabe Que lo va a sufrir Pero no sabe Lo que va a pasar Porque ella Escucha Lo que dicen La gente Alrededor Ella quiere un buen matrimonio Para ella Él quiere su marido Él quiere estar Bien con familia A gusto Con la familia Entonces Tiene que aceptar Todo lo que le dicen Pasé 15 años En sufrimiento 15 años Para poder tener un hijo No consigo Y pasé mucho tiempo Sofriendo Con un hombre Yo quiero sentir Sentir como cualquier mujer Entonces Yo he pensado Que estoy luchando Para que mi familia Nueva generación De mi familia O muchas mujeres En el mundo Siente como cualquier mujer Que no sea De mi familia O no mi familia De Guinea O no son de Guinea Mujeres en el mundo Por além de mutilación Trabajar también La igualdad La igualdad Que nos respeta Que tenemos derechos Que conozcamos Nuestros derechos Luchamos Aquí trabajamos No solo mutilación Es el derecho De la mujer Derecho sexual Que conozcamos Nuestro derecho Que la mujer Sabe Que tiene derecho Y tiene que respetarla La mujer Tiene una necesidad En lo cual Pues tiene que practicarla Y eso está allí Intensificándola ¿Vale? Y eso sí se disecciona Lo que hace la mujer Es decir Bueno Sí Puedo aguantar Y eso con el tiempo Puedo aguantar Y es así Y son fieles A sus maridos Y se casan Hasta la muerte 90% de los casos Sí Como alabatros Una pareja única Hasta la muerte Así es ¿Tú piensas Que una mujer Puede ser fiel Si no está cortada? ¿Si una mujer Puede ser? Fiel Fidel Si no está cortada La mujer puede ser fiel Si no está cortada ¿Entiendes Que quiero decir fiel? Sí, sí Entiende, entiende Sí Yo pienso que Yo para mí Son cosas que Bueno Hay gente que piensan Que Este Lo hacen Para que Hay gente que piensan Así Que se hace Para que la mujer No Sea fiel ¿No? Pero yo pienso Que no Son cosas que Esta noche Ninguna Es muy No tiene que ver Con eso ¿No? Porque yo he visto Mujeres Que han hecho Esta operación Que son infiel Y he visto también Chicas que no la han hecho Que son fiel Para mí Son dos cosas Que Bueno Puede ser gente Que Usan esta palabra Para justificar la Existencia Pero yo digo Son dos cosas Muy Una y la otra No tienen que ver La mujer La mujer puede ser fiel Sin hacer esto Y la mujer puede hacer esto Ser infiel Yo he visto casos Pues Esa no es una excusa Y yo pienso Que Aunque sea una excusa Pero La salud Debe estar delante de todo ¿No? Entonces tú te casarías Con una mujer No mutilada ¿Una mujer? No mutilada ¿No mutilada? Sí Mi deseo Es tener una mujer Que no está mutilada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene todo Soy africano Soy Soy de mi Bueno Pero Mi deseo Es tener una mujer Que No está mutilada ¿No? Que no tiene ningún Riesgo ¿No? Para mí Este Este mutilación Es Quitar a la mujer Una cosa Que es muy importante Para la mujer Que es parte Que es Parte de su vida De su sex celular De su sex celular ¿Tú o tu hija? No No lo vas a hacer Ah, no, no Ay, que Dios me libre No, eso no No, no Porque ya tengo la experiencia Pero yo no me puedo quejar Porque no voy a decir Que es mi madre O que es mi tía O que No Pues Yo pienso que es la injurencia Porque lo hice ¿No? Pero a mi hija No lo voy a hacer Porque yo sé Las consecuencias De eso Pues no quiero Que le pase a ella Pues a ella no Y no me importa Que una persona Le llame Pues sí Que sea Pues no No me importa Porque ella vendrá Muy, 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 muy Bien preparada Porque yo la voy a preparar Psicológicamente Y no va a sufrir de eso A veces pienso también Que Que las Que las personas Que hemos nacido Del otro lado Hemos tenido mala suerte Para no Porque no había No hay información Y hasta ahora Sigue La información Es muy precaria Es muy poco Si había una manera Que eso sí Que se hable De Que buscan Palabras suaves Para la entrada ¿No? Palabras suaves Un interés Para que la gente Lo escuche Sería Sería una buena obra Sí Yo he oído Solo que Ahora no lo dejan Hacer A las mujeres A los hombres Sí Porque ahora Mi Mi hermano Su hijo Está bien Lo hicieron La semana pasada Pero las hijas No ¿Y tú cómo Cómo te hace sentir esto? ¿Piensas que es Mejor O peor? Yo la veo mejor Mejor Que no lo hacen A las niñas Que lo hacen Mejor Que lo hacen Mejor Con diez semestres Obteniendo el título Máster El doctorado Equivale A 480 Créditos Por dieciséis Semestres Obteniendo el título Doctor De quitarme el título No he visto el interés ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensas? ¿Cómo me lo quitaron? Bueno De pequeña No puedo decir la diferencia No puedo Pero cuando estuve en la escuela Y una vez con nuestro profe Estuve haciendo Una Este Yo no sé aquí ¿Cómo se llama? Pero se llama Economía familiar Si estudian Si estudian al cole Te dicen Cómo cuidarte Cuando ves tus reglas Estos días Serán solamente Las chicas En clase Y con el profe Un profe De estos Seans De economía familiar Y te dicen Lo que tienes que hacer Y esa mujer Nos han dicho Que una vez Que te quitan esto Te quitan Es como Dicen la mujer Es como una salsa Que le quitaron El sabor bueno Es una palabra Que dice esa mujer Porque ella No, no se mutuló Ella ha dicho ¿Por qué Nos mutularon? Y cada niña Que hicieron Dice O una que sabe Dice Que a mí Mi madre Me ha dicho Eso Otro dice A mí Mi abuela Me ha dicho Te mutulan ¿Por qué Eso? Eso Otro dice A mí Me dijeron Que Para no irte A buscar Hombres Y se paró Allá Rápidamente La mujer Ha dicho En el francés Se dice Se dice Breve Se paró Allá Y nos dijo Nos han dicho Escuchando solamente Esa versión Vais a saber Que Quitaron Algo que les da Un gusto En vosotros Algo que los da El ¿Cómo se dice? Lo que Lo que uno Siente Cuando hace El amor Esto Lo que te da Más bueno Así lo ha dicho La mujer Ha dicho Dicen que Lo quitan Para que tú No vayas A buscar A los hombres Eso quiere decir Que Ya tú no vas A sentir Esa sensación De Sabes De tener Gana De hacer La felicidad Que hay Cuando Esto Hace Esto Con los Hombres Por eso Digo Que Que Quitaron Como si Es una Salsa Que quitaron El sabor Si Así Nos Contó Y yo En el Tiempo Creo Creo En lo Que ha Dicho La Mujer Tiempo De Tengo Tiempo 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 No Gracias. Gracias.